Entérate No es ninguna amiga la que noche y día manda mil mensajes No me quedo sola, tengo compañía si te vas de viaje Haces mal si confías en mí Entérate Me aburrió tu boca, ya no me provocas ni un pequeño incendio Y cuando te dije que podía ser mala iba muy en serio Hoy con otro me río de ti Tú me obligaste a inventar un universo de mentiras A descalza caminar por las espinas En su cama te he cobrado cada error Tú me obligaste Tus traiciones me empujaron a sus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe si disfruto tu dolor Prepárate Rezale a quien puedas porque mi venganza apenas va empezando Que no me decías que tus aventuras no eran para tanto Hoy tus celos se burlan de ti Tú me obligaste Tú me obligaste A inventar un universo de mentiras A descalza caminar por las espinas En su cama te he cobrado cada error Tú me obligaste Tus traiciones me empujaron a sus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe si disfruto tu dolor En su cama te he cobrado cada error Tú me obligaste Tus traiciones me empujaron a sus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe si disfruto tu dolor Que no te extrañe si disfruto tu dolor Que no te extrañe si disfruto tu dolor